Tuvimos un caso de muerte accidental por quemadura. Este hecho ocurrió el día de ayer, aproximadamente a las 10 y 12 horas, en el interior de la propiedad ubicada en el barrio San Jorge de la ciudad de Loreto, propiedad del señor Enrique Pérez Medina, de 66 años. Resultó víctima su hijo Enrique Pérez Vázquez, de 26 años, quien sufrió quemaduras del primero, segundo y tercer grado en 100% de su cuerpo. Se tuvo conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica. Personal policial acudió al sitio donde se encuentra una plantación de caña de azúcar, totalmente quemada y a unos 20 metros del lugar, en el costado, el cuerpo sin vida, totalmente calcinado de la víctima Enrique Pérez. El hecho fue comunicado al Ministerio Público. También se constituyeron el lugar donde, por instrucción del mismo, fue trasladado hasta el centro de salud de la ciudad de Loreto. Se hizo presente el médico forense, quien inspeccionó el cuerpo, diagnosticando la causa de muerte asfixia por monóxido de carbono y quemaduras. Asimismo, posterior al procedimiento, el agente del Ministerio Público dispuso la entrega al cuerpo a sus familiares. Según averiguaciones practicadas por el padre de la víctima, este mencionó que su hijo había salido aproximadamente a las 9 horas de la vivienda con destino a la chacra que se encuentra en el fondo de la vivienda y siendo las 14, 15 horas como no volvía, fueron a buscarlos encontrándolos ya sin signos de vida. ¿Cuál es la versión que manejan ustedes de cómo ocurrió específicamente el hecho? Bueno, hasta el momento se desconoce, ¿verdad? Pero según informaciones, el joven sufría una enfermedad de epilepsia y se presume que se había desvanecido y que a raíz de eso se produjo la quemadura de esta persona.